Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Juanes y nos vemos pronto en el Festival de Iquique en febrero. Un abrazo, nos vemos. Hoy se lanzó oficialmente lo que será el Festival Iquique 2012, evento que cumplirá cinco años animando el verano iquiqueño. Programado para los días 3, 4 y 5 de febrero, el espectáculo musical ya tiene confirmado a artistas como el colombiano Juanes y puertorriqueño Tito del Bambino, entre otras figuras. Los artistas hasta ahora confirmados oficialmente son Juanes, Tito el Bambino, Alex Uago, con Villa Nizar y Lena, y Aisy Ancodi. Aisy Ancodi, te amo con la locura. Sí, pero eso canto bien, digamos, no como yo. Entonado, eso pero entonado. Esto es lo que te han confirmado hasta hoy día. La novedad de esta versión será la transmisión en directo del resto del país que realizará TVN, canal asociado a la Municipalidad de Iquique, la organización del festival. Precisamente los animadores del festival 2012 serán las figuras anclas del canal nacional, como son Karen Dogenweiler y Julián Elfenbein. Nos trasladamos hasta Iquique y conscientes también de que Santiago no es Chile, que acá pasan cosas y pasan cosas muy importantes, muy bonitas, y que finalmente también el público va a ser el más beneficiado con un espectáculo de tremenda calidad en esta quinta versión de este festival. Oigan, un placer para mí, justo a la Karen, por supuesto, alcaldesa, muchas gracias por esta invitación como TVN en esta quinta versión del festival, en esta tierra de descanso. La verdad que para nosotros es un placer, es un placer estar acá y poder aportar como TVN a este festival que ya con el paso de los años, este festival joven, pero que con el paso de los años se ha ido ganando y tiene el prestigio de uno de los festivales más importantes del país. La lista de artistas aún no se completa, aunque se confirmó a Alex Ubago con Villamizar y Lena y los nacionales A.C. Ancodi junto a Juanes y Tito el Bambino. Sin embargo, la organización debió responder ante los cuestionamientos de la prensa por la falta de realce internacional de los artistas presentados hasta el momento. Como Juanes no es potente. Como Marantoni no, pero ¿suena uno más fuerte? Pero hay muchos más, digamos. ¿Suena uno más fuerte que Juanes entonces? Pero falta, falta. Todavía no te puedo indicar porque todavía falta más artistas, entonces cuando estén todos los artistas, ahí les voy a comunicar, Karen. Ya, y lo otro, ¿hay alguna figura femenina en vista potente? ¿Una Jennifer López, una Shakira, alguien de ese nivel? Difícil. ¿Tú quieres Shakira en Iquique? Al mismo tiempo, se informó que los precios de las entradas serán definidos en estos días, pero que no serán muy diferentes al año anterior. No deberá haber un alza y no creo que ahí existan mayores variaciones de lo que ha habido anteriormente. Al menos que creemos un sector que sea diferente al año pasado, pero no va a haber mayores variaciones en el precio. Al igual que las últimas versiones, el Festival Verano Iquique 2012 se realizará en el Estadio Tierra de Campeones. Un saludo para Iquique Televisión, para toda la gente que trabaja en el canal y para todos sus telespectadores. Un abrazo grande y espero que disfruten del Festival Verano Iquique 2012, el 3, 4 y 5 de febrero. Hola, soy Karen Doquien Bailer, quiero mandar un saludo muy cariñoso a Iquique Televisión. Invitarlos desde ya a este festival que vamos a tener en el verano con muchas ganas de que la gente participe, que tenga su entrada, que lo pase tan bien como nosotros queremos pasarlo y que disfrute también junto a esta transmisión de TVN. Un beso muy grande, los esperamos 3, 4 y 5 de febrero por las pantallas de TVN. Un beso muy grande. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. ¡Gracias!